Que el jurado te ha hecho durante la semana, ibas a estar en sentencia, a punto de dejar Yo Soy. El destino juega una mala pasada siempre, pero aquí estoy, para defender mi posición. ¿Y al Club de Fans que ha venido también a hacerte barra? Les digo que los quiero mucho, que siempre voy a estar con todos ustedes, ¿ya? Al Club de Fans, un saludo muy especial, al Club de Fans de Camilo Sexto. ¿La canción de ahora que nos vas a interpretar? Todo por nada. Listo, posición, gracias Camilo, un éxito. Yo esperé que él lo dijera, todo, por nada, por nada, por nada. Yo ya no entiendo qué tal, bueno. Vámonos a un corte y regresamos con Evinex, ya hay liberación. Reto mejor guardado, ¿qué dicen? ¿Que sí? No, todavía lo vamos a hacer hoy. Primero vamos a recordar al verdadero Camilo Sexto, adelante. La voz desnuda de la vida me cambió. Todo por nada, todo por nada, se van los días y en mis noches no hay calor. En Noche de Eliminación se presenta Camilo Sexto. Yo soy Camilo Sexto. Cuánto estrelo que nunca llegó, una caricia, una frase de amor. Como un regalo que gasté a mí, sin abrir lo que quiera, te perdí. La voz desnuda de la vida me cambió. Todo por nada, se van los días y en mis noches no hay calor. No tengo nada, nada. Solo una lágrima en mis ojos, que te buscan y tú ya no estás. Todo por nada, todo por nada. Por eso te perdí y la vida me cambió. Todo por nada. Tanto esperé que nunca llegó, que me pregunte en silencio si es que algo faltó. Fui como un niño cuando da su amor, que solo espera cariño, nunca un adiós. La voz desnuda de la vida me cambió. Todo por nada. Todo por nada. Se van los días y en mis noches no hay calor. No tengo nada. Se van los días y en mis noches no hay calor. No tengo nada. No tengo nada. Se van los días y en mis noches no hay calor. Yo soy ¿Qué pasó? ¿Te has convertido en Camilo Sexto de un día a otro? ¿Qué está pasando? Que alguien me explique Muy bien Preparados entonces para continuar Vamos a escuchar la opinión de nuestro jurado Comenzamos con el señor Fernando Armas Wow, wow, que tal canción Mucha gente se ha cortado las venas En casa Gran interpretación Una gran imitación Cositas ahí que tú sabes cuáles son las que te faltan Pero tienes que mejorarlas Pero no le voy a quitar El brillo a esta gran interpretación que has tenido El día de hoy Muchísimas gracias Fernando Aparentemente el secreto mejor guardado de frecuencia latina era que... No, ese no es Ese no es el secreto mejor guardado Lo van a saber muy pronto aquí en este programa Mari Carmen, te escuchamos ¡Qué emocionante y sentida interpretación! ¡Qué emocionante y sentida interpretación! Le ha gustado a Mari Carmen Le ha gustado a Fernando Señor Ricardo Morán Escuchamos su opinión Habitualmente los artistas de Yo Soy sufren mucho cuando se van a sentencia Pero si esto es lo que la sentencia produce Por favor que se vayan a sentencia todos Yo tengo que decirle que aparte de afinar un poco más la caracterización Una cosa que en lo que noto que está trabajando pero que tiene que meterle todavía más esfuerzo Es en el español La forma de cantar La voz, la afinación, la proyección de la voz ha estado impecable el día de hoy ¡Vuelvas a español! ¡Vuelvas a español! Y vamos a estar... Ahí, ahí Muchísimas gracias señores del jurado Le pido a Camilo Sesto Que tome asiento ¿Y qué pasó con Bruno Mars? No lo vimos Mars No estaba muerto ni andaba de parranda Estaba grabando un videoclip ¡Clip, clip, clip, clip!